El podcast es lo más sencillo, lo más directo y como oyente de podcast, la conexión con la persona que estás escuchando es mucho mayor que viendo un vídeo. Hola a todos, soy Lorena Chocolanti, una de las profesoras y creadoras de los cursos de formación para profesores de español que ofrece nuestra escuela ACX Spanish. Si todavía no nos conocen, aquí debajo en la descripción del vídeo les dejamos el enlace a nuestra página web. En esta oportunidad les traemos una entrevista que le hemos hecho a Julia Faraguna Caravaca, profesora de español como lengua extranjera en Alemania, traductora de francés, inglés y alemán al español e italiano y creadora del podcast Español para Erasmus. Julia nos contará cómo empezó con su podcast y cómo lo utiliza en las clases de español. Además, nos hablará de los cursos de gramática cognitiva que ofrece para profesores de español. Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien también, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Ya te hemos presentado, así que vamos con la primera pregunta. Hemos dicho que eres profesora de español y que te especializas en estudiantes Erasmus que hablan alemán como lengua materna. Y también expats, ¿no? Que están en España, en este caso, y que hablan alemán. Bueno, ¿cómo se escoge un nicho tan específico? ¿Te llegó o lo planeaste así? Bueno, un poco los dos, sí. Yo vivo en Berlín, estoy casada con un alemán y también he sido Erasmus en Alemania hace muchos años. No están, los dos estos están conectados, pero muy de lejos. Y soy profesora en varias universidades privadas aquí. Entonces, el nicho me llegó un poco por experiencia, un poco por pasión, ¿no? Porque me encanta esta beca Erasmus, me parece genial. Creo que es una de las pocas cosas que mantiene Europa unida. Y un poco porque yo hice un curso para ser profesora online y había que escoger un nicho, ¿no? Y cuanto más específico mejor, ¿no? Y tienes que posicionarte normalmente en algo que conozca, que te gusta y eso era. Todas las ideas que tenía, nivel intermedio, no me parecían tan bonitas como esta que tenía que ver también con mi vida. Entonces, así fue. Y con mi experiencia, porque todos los años tenía estudiantes que se iban de Erasmus, que estaban totalmente perdidos, que no tenían nivel de español, eso, les hacen pasar una prueba, pero es muy, muy light. Lo que quieren es que se vayan, que tengan la experiencia y van totalmente impreparados. Y a veces vuelven igual, ¿sabes? Entonces, el Erasmus es una cosa bastante cara, ¿no? Tienes que irte al extranjero, tienes que alquilar un piso, tienes que ir a la universidad a probar los exámenes y vienen con una decepción de experiencia, que es todo lo contrario de lo que me pasó a mí, que yo vine empoderada, hablando alemán, lista para la siguiente aventura. Entonces, ¿qué ha cambiado? Perdón, te quería preguntar eso. Yo soy argentina y sé más o menos lo que es un Erasmus, ¿no? Sí. Para la gente que está de este lado del charco, ¿qué es un Erasmus? Pues Erasmus es un programa de becas que da la Unión Europea para que puedas estudiar en otro país de la Unión Europea. Entonces, cada universidad tiene como también unos acuerdos bilaterales, donde manda a sus alumnos todos los años, donde hay más conexión. Y en el caso de la Universidad de Málaga, tiene un acuerdo bilateral con PASAU, que es un pueblito de Alemania donde hay una universidad. Y ahí me fui, ¿sabes? La beca tiene unos requisitos normalmente de idiomas, tienes que pasar un examen, tienes que tener un primer curso universitario aprobado entero y después la puedes solicitar. La cuantía de la beca normalmente es bastante bajo, se puede complementar con otras becas, pero normalmente es algo un poco caro. Se puede trabajar durante el Erasmus, pero es algo que es una experiencia y también es una carga en cierta manera. Pero lo aconsejo. O sea, para sintetizar, digamos que tú le enseñas español a los estudiantes de Alemania o que hablan alemán como lengua materna que quieran ir, en este caso sería a España, ¿no? Que necesitarían el español para hacer su vida como estudiante y su vida como ciudadanos, digamos, en España. Exacto, exacto. Y además, como estudiante que se va, la universidad no te ofrece mucha información. Sabes que van a ir ahí, sabes que va a ser tu coordinador académico, pero después lo que viene a ser el alojamiento, la comida, los seguros médicos, todo eso te lo tienes que buscar tú solo. Y ahí es donde yo quiero dar un poco de soporte lingüístico para que vayan preparados para algunas situaciones, ¿no? Y consejos prácticos de lo que me pasó a mí, por ejemplo, o lo que vi de amigos alemanes después que vinieron a España, qué les pasó o dónde tenían problemas. Y también al haber sido extranjera en otro país, después tú vuelves con otra mentalidad, ¿no? Y vuelves con un poco más de empatía por esa gente que llega nueva y que no sabe qué va a hacer ni cómo y no se puede comunicar muy bien. Entonces, también el Erasmus es un periodo o de cuatro meses o de todo un año. En cuatro meses es un periodo muy corto para asimilar tantísimas cosas. Entonces, necesitan preparación, pero nadie te lo dice. Nadie te lo dice, tienes que estar preparado, porque tienes que hablar con el casero, porque tienes que apuntarte a la universidad, porque si te pones malo, le tienes que explicar al médico lo que te pasa. Y cada vez que no te puedes expresar, te vas a sentir súper mal. Pero eso... Exacto, tienen que hacer su vida en español, 100% en español. 100%. Y a veces los estudiantes alemanes se creen, como ellos tienen un nivel de inglés bastante bueno, y el inglés y el alemán están bastante cercanos, se creen que en España van a encontrar lo mismo. Y si se salen de las ciudades típicas que tienen muchos turistas... No es así. Acuérdense que no es así, que los españoles no hablan inglés del colegio, porque les enseñan ahí. Exacto. Julia, y sabemos que, además de ser profe de español, tienes un podcast. Y podemos decir que hoy el podcast está de moda o está en auge. Y también sabemos que hay gente que no sabe muy bien qué es un podcast. ¿Cómo lo definirías? Bueno, el podcast es un pequeño... Es una pequeña unidad de audio que se descarga de alguna plataforma. Hay plataformas de podcast muy conocidas, como Spotify, ¿no? que es informativa y tiene un tema determinado, ¿no? Lo que antes venía a ser la radio, pero a la carta. Ahora puedes buscar tú un podcast del tema que desees, con el público que desees, y hay muchísimos podcasts muy interesantes. Yo escucho podcasts de finanzas para mujeres, a lo mejor, de recetas, de noticias. Tendría que ser, digamos, como un video, ¿no? Cuando uno busca el tema de un video para ver en YouTube, pero en lugar de un video sería formato audio. Audio. Y eso tiene muchas ventajas, lo del formato audio, porque un video lo tienes que ir viendo, ¿no? No puedes ocuparte de otras cosas. El formato del podcast es súper cómodo porque puedes fregar los platos, puedes hacer deporte, puedes pasear. Como la radio. Como la radio. Sí. Y puedes ir aprendiendo cosas mientras haces otras actividades diarias que son quizás más aburridas. Y en tu caso, ¿cómo surge la idea de hacer un podcast? Porque en el proceso de mentorización estábamos viendo los diferentes formatos para atraer público, ¿no? Y, bueno, pues uno prueba videos de Instagram, TikTok, y una compañera hizo un podcast muy chulo de alemán, ¿no? Y yo como aprendiente de alemán digo, ¡Ah! Esto, voy, entre eso voy a probar también con el podcast, porque esto me ha gustado mucho. Y así probé mi primer podcast, me lo pensé muchísimo, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Pues el tema de búsqueda de pisos es el tema número uno de Erasmus. Búsqueda de pisos. Hice un podcast, después hice otro. Tengo hasta tres podcasts del mismo tema. Y me gustó, lo pasé a mi familia. Los videos que hice, pues la verdad no me gustaron tanto, pero el podcast sí. Me informé sobre cómo lanzarlo, dónde alojarlo, y eso fue poquito a poco. No produzco mucho podcast, porque hay gente que produce mucho más podcast que yo, uno diario a lo mejor. Hay que tener tiempo. Sí, no, pero me gusta que mis podcasts son a veces de entrenamiento, me tengo que pensar las frases, tengo que pensar el tema. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer, pensar el tema, redactar el guión, y bueno, y después toda la parte técnica, que salga bien, o que volver a grabar, etcétera. Claro, claro. La edición siempre, tú lo sabrás por el vídeo, es la parte que más cuesta. Y la primera parte también, que es el proceso de creación. Si te gusta hacer algo con un poco de calidad, creo que hay que prestarle atención a eso. ¿Y por qué elegiste hacer podcast y no otra cosa, como por ejemplo, videos para YouTube? Bueno, lo probé, lo probé. Primero, por la sencillez. Segundo, porque las reacciones de la gente cuando escuchan, Julia, qué bonita voz. Y yo, ¿qué dices? Es horrible. Es lo único que no me gusta. Tercero, porque también yo soy alguien muy musical. Canto en un coro, toco el piano, me gusta todo lo que es música. Auditivo. Sí, auditivo. Y me sentía muy, muy cómoda. Muy cómoda. Y porque ya había visto en la universidad, ya había experimentado con Audacity, que es un programa de edición, y me parecía bastante sencillo. Al final, fue lo que más me gustó, lo que más me emocionó de ese proceso de digitalización de emprendimiento. Y digo, bueno, pues ya me enfoco ahí. Me enfoco un poco más. Bien. Y de cara a captar estudiantes o tener visibilidad en internet, ¿qué ventajas tiene el podcast frente a otras plataformas? Bueno, el podcast tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que como es un megáfono, ¿no? Hay muchísima gente que escucha podcast y en los sitios más insospechados. Tengo gente, es que mi podcast es súper específico, ¿sabes? Alemanes que aprenden español, estudiantes, pues hay gente que está en Tokio y se escucha y se escucha mi podcast. Hay gente que está en Alaska y escucha mi podcast. En Australia, que sitios donde no piensas que va a llegar el podcast. Esa es una ventaja que es muy abierto. La desventaja es quizás que la gente no sabe después para captar los emails de tus estudiantes, que es una cosa que te interesa. Si te gusta mi contenido, pues apúntate también a la newsletter, hazte el ejercicio, las transcripciones las tengo. No es tan fácil porque escuchando podcast estás haciendo otras cosas. No es tan fácil que el alumno haga clic, ¿no? Por eso también se puede poner el podcast en YouTube y en otras plataformas, ¿sabes? Al final, al final es tu pieza de contenido, ¿no? Que te gusta, que está bien hecha, que está hecha con cariño. La puedes poner en otros formatos, ¿sabes? Tu podcast lo puedes meter como YouTube. No es un vídeo, no es un vídeo, pero hay gente que... YouTube, de hecho, es una plataforma de podcast también, ¿no? Lo puedes postear en las redes sociales. Mira, si no puedes escuchar el podcast, tengo la transcripción, léetelo, ¿sabes? Se puede... Es un formato que permite muchas modificaciones y lo importante es que lo tengas en tu web, que lo puedan buscar, que lo puedan encontrar al fin y al cabo y es una de las vías para que te encuentren, ¿no? En el podcast o en YouTube o en... A cada uno le gusta. Digamos que es un formato versátil, tiene como versatilidad. Y lo de la imagen, sí, cada una tiene más dificultades, pero me parecía que solo el vídeo de YouTube conmigo sentada es algo estático. Si quiere... Si yo hiciera un vídeo igual tendría que grabar más cosas y pensármelo mucho mejor. Vamos a suponer que soy profesora de español y quiero empezar con mi propio podcast. ¿Qué me aconsejarías? Primero, escuchar otro podcast. No solo de español, ¿sabes? Sino de otros temas. Ahora funciona muy bien, por ejemplo, esto podría ser un podcast de entrevistas, ¿no? Donde los entrevistadores te dan una información bastante valiosa. Hay podcast de entrenamiento de idiomas, ¿no? Que yo hago una de mis tipologías de podcast es el entrenamiento. Otro es entrevistas a personajes que tienen alguna conexión con el tema que tú quieras, con tu nicho, ¿no? Entonces, tengo una amiga que tiene una tienda de ropa berlinesa en Málaga, ¿no? Una combinación muy extraña. Pues, es uno de los podcasts que más se escucha. El podcast de moda, tanto el tema de tanto el entrenamiento de la moda, ¿no? Que como, como... Curioso. Sí, sí, no le he hecho nada de publicidad. Y es, tiene casi, casi tantos oyentes como el tema del piso. Y fue un tema, la moda, la moda, la verdad que lo puse también en grupos de alemanes que pensaban de la moda española si se sentía realmente presionado por vestirse mejor porque aquí hay otra manera de enfocar el tema. Y todo, bueno, en una hora había 250 comentarios. Y... Por ahí hay temas que uno hace un video o en este caso un podcast que piensa que a lo mejor no va a tener éxito y luego el tema como que sorprende, ¿no? Que tenga tantas visualizaciones o en este caso tantas escuchas serían. Exacto. A veces hay que probar temas, ¿sabes? ir probando varios temas a ver cuál funciona mejor. Funciona mejor que lo de ir al médico, por ejemplo. Ir al médico es... Todo el mundo se ha puesto malo cuando hay ido de Erasmus porque te juntas con gente de otros países y ya sabemos por la pandemia qué pasa, ¿no? O en el Erasmus pues sales mucho de fiesta y tienes enfermedad relacionada con el gran consumo de alcohol y un poco la mala vida. Pues eso no tanto. Eso que se... Yo creería que iba a ser específico. Eso no... No tanto. No tanto. Pero la moda sí. La moda es muy importante. Y mira, es al mismo tiempo sorprendente y agradable que a la gente le gusta. ¿Y qué características piensas tú que debería tener un profesor de español que quiere empezar con un podcast para tener éxito? Bueno, primero tener la idea de a quién es su público. ¿A quién voy a ayudar? Y que los públicos normalmente no pueden ser muy... La manera de... Si tú quieres posicionarte como profesor no puede decir niveles intermedios porque eso lo hacen todas las grandes escuelas. ¿No? En el español hay mucha, mucha competencia de instituciones más grandes que ya están ahí. Entonces, tú tienes que ver a quién ayudo, ¿no? ¿Quién es mi alumno? ¿Quién? O el que yo quiero tener o el que ya conozco, ¿no? Y... Tienen que buscar un nicho. O sea, un nicho como específico, bueno, como el tuyo que tienes ahí un súper nicho, buscar algo súper específico para, bueno, para encontrar, digamos, gente que luego lo escuche y mientras más escuchas entiendo que mejor, ¿no? Sí, pues te conoces, dicen, ah, yo estoy en la misma situación, a mí me pasó lo mismo que yo fui a España y estaba en pantalones cortos y todos los demás elegantes, eso me pasó a mí, ¿no? Claro, a mí me contactan estudiantes que después voy a escuchar, eso me pasó a mí, ¿no? Entonces, pensar o el que tú quieres tener, yo quiero tener a gente que sea de una determinada manera, alguna gente no quiere estudiantes, no, porque no me van a pagar las clases, hay una profesora que se dedica a dar clases a adultos que son mayores, ha tenido muchos y eso es lo que le gusta, ¿no? Y conoce las dificultades de eso. Entonces, ¿cuál es el alumno que tú conoces? ¿no? ¿Dónde puedes ayudarle? ¿Cómo puedes ayudarle? Sobre todo, ¿qué problemas tienes? ¿Qué puntos de dolor vas a resolver? Es un poco... O sea que sería buscar el alumno ideal y ver cómo se lo puede ayudar, qué necesidades resolverle a ese alumno ideal. Eso sería como lo principal. Lo principal. Y después, también en el podcast tú puedes hacer cosas que a ti te gusta, es muy creativo, ¿no? Yo hago a veces cosas que sé que ellos necesitan, pero otras cosas que a mí me apetecen, ¿no? De temas como esas de la moda porque tenía a mi amiga Vero que es experta. Entonces, vamos a lanzarnos, ¿sabes? Creo, creo que puede gustar. Un poco de genial porque funcionó. Esta funcionó, la del médico no funcionó. Entonces, es también un semáforo que te dice por dónde tienes que ir mejor, ¿no? Una vez que tengas creado un poco de contenido, te puedes encauzar un poco más a lo que ves que interesa. Entonces, eso te sirve de señal. Bien, y supongamos que soy profe de español y no tengo y no tengo mi podcast, digamos, un podcast creado, pero quiero usar los podcasts en las clases de español. ¿qué utilidad tendrían? Bueno, a todo el mundo se le ocurre lo del listening porque nosotros también hemos sido alumna de español y hemos escuchado un podcast, ¿no? Un audio, ¿no? Pero la ventaja del podcast es que ahora tienes a disposición material real que puedes ofrecerle a tus estudiantes. Y, por ejemplo, mis estudiantes son universitarios y escuchaban todos a J Balvin, que yo no sabía quién era, ¿no? Supongo que es un cantante, ¿no? Y J Balvin tiene el podcast latinoamericano más escuchado del mundo. O sea, en español es el número uno. Entonces, me dije, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y tiene un podcast muy personal donde él cuenta de sus amigos, de los perritos calientes de la ciudad de Medellín, de un poco como todos los podcasters, a veces cosas que interesan a su público, a veces de su música, a veces cosas muy personales. Entonces, J Balvin contaba de su depresión. J Balvin que es un señor muy, muy rico que hace vídeos, que es un cantante que canta con otros cantantes famosos, con Shakira, con Jennifer Lopez. Y contaba de su depresión y a los alumnos le gustó mucho porque era su ídolo contando cosas suyas. Vimos y a partir de eso trabajamos un poco el vocabulario de los sentimientos, la enfermedad mental, cosas que se salen de los libros de texto. ¿No? Puedes especializar tu clase 100% enfocada a tu grupo. ¿Qué les gusta? J Balvin. Bien. ¿Les gusta la cocina? ¿Qué tengo de cocina? Tengo estos podcasts de español. Puedes, quiero algo súper actual. ¿No? Pidieron algunos el metaverso y yo no sé nada del metaverso que es. Y claro, tú también como profe vas aprendiendo de temas que salen que salen de las otras personas. y... Ustedes se pueden usar como mucho más que un simple audio, digamos. Sí, o como medio de partida o lo que hago yo es crear un podcast con mis alumnos. ¿Por qué? Porque el podcast, si te fijas, es un elemento de reflexión. En primer lugar, no es un solo algo oral que van a hacer. Lo van a pensar, lo van a escribir, lo van a ensayar, le van a dar repeticiones porque se van a equivocar, ¿no? Cuando uno es podcaster sabe que a veces no te sale espontáneo o no te sale a la primera o te has equivocado vamos a cortar aquí otra vez, ¿no? ¿Cuántas repeticiones les ofreces con esto? Y al final van a tener un producto que enseñarles a los demás escuelas. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes al usar podcast digamos en la clase o en este caso a participar ellos mismos en los podcast? Los chavales saben de tecnología más que nosotros entonces no les sorprende. No les sorprende. un mensaje un mensaje de whatsapp y le pueden poner música en su ordenador de fondo sin tecnología a lo cutre, ¿sabes? Porque lo que me interesa es que ellos practiquen. Practiquen. Sí, tiene que estar en parejas. Entonces, cuando estamos en clase se tienen que ir a otro punto de la clase o hablo con el de la biblioteca para que nos dejen un pequeño espacio si son muchos, ¿no? Entonces, primero también me tienen que decir ¿qué vas a decir? Y ¿cómo? Y una cosa importante del podcast es que cuando tú a ti tú lo grabas si tú estás leyendo de un papel eso se se escucha todo en el podcast. Se escucha. Digo, no estás entendiendo lo que estás diciendo. Eso te lo hace un compañero. Tienen que practicar, tienen que entonar. Tienen que entonar, comunicar y tiene que ser entretenido. Tú imagínate un podcast donde yo te leo un papel. Pero ¿qué sentido tiene eso? ¿No? Entonces, el podcast es una herramienta de comunicación y de entretenimiento y eso lo tienen que hacer ellos en otro idioma. Es bastante complicado. Si sale bien, yo puedo cortarlo yo. ¿No? Yo le pongo la música, ya sé manejar las herramientas de edición y si veo que no tienen trabajo, es ellos. Si no, lo hacen con algunos programas que hay gratuitos. Sí, sí. Eso es dependiendo del tiempo. Pero lo hacen... Los estudiantes se enganchan en esta dinámica de practicar, luego hacerlos. Sí, y les gusta sobre todo escucharlo. Cuando yo lo corté, le puse música, le puse intro, le puse el otro, dices, ¿podemos escucharlo otra vez? ¿No? Entonces, lo escuchan varias veces y a veces, no, quiero grabarlo otra vez. Y yo, no, ya, ya. A veces hay que sacarlo, ¿no? Es un ejercicio muy versátil, muy interesante y... Súper interesante porque practican la expresión oral y además lo que dices tú, tienen que leer entendiendo lo que dicen y que eso comunique. Es decir, ahí tienen que entonar, ¿no? Si es una pregunta, hacer la entonación de una pregunta, etcétera. También se puede hacer en formato de entrevista, ¿sabes? Que uno hace de famoso y el otro de entrevistador da muchísimo juego, da mucho juego y la verdad que nos reímos mucho, nos reímos mucho. También a mí me da tiempo con el audio, con el formato audio, me da tiempo a escuchar y a ver si hay alguna palabra que me han dicho Argentina, que es lo típico de la zona alemana que... Errores. Sí, un poco de errores, ¿no? Pero sobre todo me interesa que lo interpreten, ¿no? Que lo hablen para comunicar, que al final es para lo que sirve el idioma. Julia, y para ir un poco cerrando, nosotras hemos visto tu página web y hemos visto, hemos escuchado un par de podcasts que tienes y hemos visto un poco como, bueno, darnos una idea, digamos, de cómo lo trabajas en las clases. Pero además de esto, también hemos visto que ofreces cursos de gramática cognitiva para profesores de español. ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten o si la gente se quiere apuntar a estos cursos, qué tendría que hacer? Yo empecé a dar gramática cognitiva con Rafael Muriel, que tiene un curso muy bueno. Ya había leído otras cosas, me había comprado muchos libros, pero era, me resultaba todo muy abstracto, ¿no? Y Rafael Muriel realmente lo ordenó, lo puso, lo puso muy clarito y empecé a usarlo también para mis clases. Entonces, mis clases en el último año han cambiado completamente entre los podcasts, la gramática cognitiva y también la adquisición de idiomas, me he formado mucho y la ventaja de la gramática cognitiva es que elimina las listas de uso. No sé, para ser y estar, si tú piensas ser y estar, pues ahora la gramática que hay es muy descriptiva y dice, ser se usa para el nombre, para la profesión, para la... Y tenemos como 13 casos que los alumnos tienen que normalizar y buscar hasta dar con el correcto. En realidad, la gramática cognitiva hace que el alumno reflexione sobre el significado real de ser, el significado real de estar y le da dos opciones. O sea, es reducir, digamos, la cantidad de usos que tiene, reducirlos a uno o dos. Lo cual... Entendiendo qué significa de verdad ser, qué significa de verdad ser, cuál es el significado y cuál es la intención de ese verbo. Y esto se puede conseguir con todos los aspectos de la gramática, es decir, no solo con ser y estar, sino, por ejemplo, con los usos del subjuntivo o con los usos de un determinado pasado. En subjuntivo tengo uno principal y dos secundarios, ¿sabes? Solo tiene dos opciones. La reducción de opciones es algo que viene muy bien tanto para ti, para poder dedicar un poco más de clase a la práctica, como para el alumno que no tiene que buscar en una marea, ¿sabes? Y memorizar, y memorizar tantos usos del subjuntivo o de ser y estar o de por y para. Sí, porque entonces ya sabe, ya sabe qué significa y qué tiene que hacer para saberlo. Entonces, es una reducción muy buena para ti, para el alumno. Es un uso operativo del lenguaje y la verdad es que es que me ha ayudado mucho. Entonces, partiendo de ese uso con métodos de adquisición de idiomas y podcast, creo que yo monto mi discurso de una manera muy lúdica, muy entretenida y quería que otros profesores también lo vieran. Y si hay gente que está interesada en hacer estos cursos que tú ofreces, ¿qué tendría que hacer? Yo he visto ahí en la página web que tienes un poco de qué van, de qué va el curso. No sé si es un curso o varios cursos. Es un primer curso con los cuatro temas del español. Tenemos serie star, por y para, los tiempos de pasado y el subjuntivo. Creo que ahí son los cuatro. Los más importantes. y si a la gente si veo que hay aceptación podríamos pensar en hacer también una especie de membresía. Pero el primer curso son esos cuatro temas que creo que le pueden ayudar mucho a la hora de dar clases, tanto a los profesores que ya tienen experiencia como a los que se quieren renovar. O sea, como que que están buscando algo tanto para diferenciarse con los alumnos si tienen negocio como para mejorar su nivel didáctico. Entonces, pueden apuntarse a mi página web. Se llama Gramatrix, Gramatrix, truco de gramática. y hay una lista de espera por ahora. El curso va a salir en septiembre. Es nuevo, digamos, o sea, vas a alargar con el primer curso en septiembre. Y eso tiene una ventaja que sea nuevo porque va a tener un precio mucho más ventajoso que a lo mejor cuando lo tengo más rodado, ¿no? Y ya tengo los cambios. Mis primeros alumnos quiero que sean también parte del proyecto que me den feedback, que me ayuden a mejorarlo, que me digan, bueno, esto me ha servido, esto no. Y tener un producto final. Y si quieren seguir conmigo, pues ya veremos. Vamos a dejar, para todos los que nos estén mirando, vamos a dejar luego en la descripción del video tu información de contacto que ahí vamos a dejar tu web, tu mail y tu perfil de LinkedIn. Así que luego pueden mirar ahí y ir directamente a tu página. Van a esta parte, al apartado este del curso y ahí ya, si se suscriben, entiendo, luego tú les puedes ir informando con más detalles cómo salió el curso. Sí, cómo va a pasar y cuándo va a salir. Y los primeros que se apunten tendrán también un precio especial. Para ir cerrando, quisieras agregar algo más con respecto al tema del podcast o de la gramática cognitiva. Solo yo sé que los profesores son gente muy curiosa que siempre está buscando cosas nuevas para mejorar, que se animen con el podcast, que se animen con la gramática cognitiva. El podcast lo podéis hacer incluso sin dirección, ¿sabes? Hay gente que quiere cursos, pero solo teniendo una primera idea de lo que puedo lanzar, lo que le puede interesar y hay herramientas gratuitas que no se asusten por la técnica. Que la técnica no es el problema principal, sino encontrar el tema y escribirlo es el primero. ¿Qué tan fácil o tan difícil es empezar a hacer un podcast? Desde el punto de vista, más allá de tener una idea, un público objetivo, un guión, luego a la hora de plasmarlo, digamos, con respecto también a la tecnología, ¿qué tan fácil o tan difícil es? Bueno, hay plataformas en la web que te añaden la música automática, ¿no? No tienes que hacer nada, no tienes casi que editar ni nada. Entonces, yo diría que se pusieran a investigar qué herramientas hay 4x4. Que no tenga que hacer nada, que solo tenga que grabar y darle al botón de poner la música. Si ya queréis hacer algo más bonito, y meter la música cuando vosotros queráis, que descienda, que... Yo soy un poco más exigente con lo del audio porque soy también cantante. También hay herramientas que son gratuitas. Cuesta un poco más aprenderla, pero la verdad que son relativamente sencillas. Hay tutoriales, se puede aprender cualquier cosa ahora en YouTube. hay tutoriales de Audacity, de Ripple, de cualquier... de cualquier herramienta gratuita y que se animen, que se animen. Solo el primer paso es fundamental. Aquí puedes sintetizar es bastante simple y se encuentra información fácilmente en Internet para empezar. Luego supongo que será como todo, los comienzos serán un poco más difíciles o complicados en el sentido de que uno a veces no le gusta una cosa y quiere cambiarla por otra, investigar un poquito más, pero luego a medida que uno va haciendo uno y otro resultará más fácil, supongo. hacer el primero, no, hacer el primero con el móvil, con el móvil, con tu móvil es posible. Hacer el primero y ver cómo queda, ¿no? Y si te pica el gusanillo, igual que para los vídeos de YouTube, para cualquier plataforma, hace el primero, a ver cómo se siente y después mirar un poco los efectos y ya si ves que te sientes orgulloso de tu trabajo y que eso puede ayudar, ¿por qué no el segundo? ¿no? Siempre un pasito pequeño y ¿por qué no el tercero? ¿y por qué no? La mayoría de podcasters no llegan al tercero, hay un cementerio de podcast porque las personas pues se dan cuenta que no es lo suyo o se dan cuenta de que quieren hacer otra cosa, pero en todas las materias sencillas que hay, yo creo que el podcast es lo más sencillo, lo más directo y como oyente de podcast, la conexión con con la persona que estás escuchando es mucho mayor que viendo un vídeo, es mucho más intimado. Vamos a animar a todos los que vean esta entrevista y si son profes de español y quieren dar ese primer paso, los animamos aquí a que lo den y también los animamos a que visiten tu página web que ahí pueden inspirarse porque ahí hay podcasts que se pueden escuchar y también pueden darse una idea de cómo los usas tú en tus clases. Así que desde aquí los animamos a todos a empezar en el mundo del podcast y como he dicho antes también para todos los que quieran contactar contigo en la descripción del vídeo vamos a dejar ahí tu información de contacto. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte pasado por aquí por nuestro canal. Muchas gracias. Chau, chau. Próximamente habrá otras entrevistas a otros profesores que, como Julia pueden enseñarnos cosas diferentes de nuestra profesión. Si quieren conocer sus experiencias no se pierdan nuestras entrevistas. Si les ha gustado este vídeo pueden dejarnos un me gusta y compartirlo con todas aquellas personas a las que piensen que les pueda interesar. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.